Estoy súper, súper emocionado. Acabamos de terminar el aeropuerto Matecaña y todas sus estructuras en lo que se conoce como la obra gris del aeropuerto. Quiero mostrarles la antigua terminal del aeropuerto Matecaña. Está aquí a mi espalda. Ya se ve muy diferente. La que estamos construyendo mide casi o más del doble de lo que mide la antigua terminal. Y aquí en adelante solo nos quedan los acabados, los pisos, las fachadas, pero ya vamos muy bien. Nuestro propósito es inaugurar más o menos entre el 12 y el 14 de diciembre. Hasta el último día vamos a trabajar por el cambio para Pereira.